Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Soy su presentador, el Padre Manuel. En este segundo domingo del tiempo de Navidad y 3 de Enero, vamos a compartir el prólogo del Evangelio según San Juan. El Evangelio del Evangelio Está tomado del capítulo 1, versículo 1 al 18 de este mismo Evangelio. Escuchemos. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio, y por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era la luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Vino un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre. Y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo. Este mundo que se hizo por ella, o por él. Este mundo que no la recibió. Vino a su propia casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido, no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne. Puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre es el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él. Dijo muy fuerte. De él yo hablaba al decir. El que me ha enviado detrás de mí, ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo único nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre, y nos lo dio a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vaya, parece un trabalengua este prólogo, y además está, según lo entendemos, como muy complicado. Pero la verdad es que es bastante sencillo, y es propio de la literatura semítica, es decir, la literatura judía sapiencial. Era muy común que los judíos utilizaran este tipo de himnos o prólogos para dar a entender cosas muy profundas. Y es que, por ejemplo, si observamos también en los libros de las sabidurías de los judíos, incluso en los mismos libros bíblicos, vamos a encontrar referencia a algo muy semejante. Por ejemplo, si revisamos el libro del Eclesiástico, en su capítulo 24, desde el versículo 1 al 2, y luego pasamos del 8 al 12, nos vamos a encontrar con un himno muy parecido. Por ejemplo, Si leemos este fragmento de Eclesiástico, nos dice lo siguiente. La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor en Dios, y se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo, abre su boca, y se gloría ante el Poderoso. Dice ella de sí misma. El creador del universo me dio una orden. Él me había creado, estableció mi morada y me dijo, pon tu tienda en Jacob, y fija tu heredad en Israel. Desde el principio antes de los siglos me creó, y nunca más dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la tienda santa delante de él, y así me establecí en Sion. Ahora, si se dan cuenta, si en el libro del Eclesiástico se nos comenta algo muy similar, quiere decir que la palabra que se nos menciona en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, al igual que en otras Biblias traduce el verbo, es igual también a la misma sabiduría de la que se nos habla en el Eclesiástico. Al parecer, según la literatura judía sapiencial, y según este himno de la palabra, la palabra, la sabiduría, la verdad, el logos o el verbo, o como lo queramos llamar, siempre ha estado junto a Dios creando. Y como creadora, esta palabra es luz. Ahora, muy bien. Si revisamos bien detenidamente el fragmento que hemos leído del Evangelio de Juan, nos damos cuenta que tiene siete estrofas, y en esas siete estrofas va separando toda la situación que tiene que ver entre lo mundano o lo profano y lo sagrado. Donde está la palabra, hay luz. Donde está la palabra, hay creación. Donde está la palabra, hay verdad. Donde está la palabra, hay todo lo que sea la voluntad de Dios. En cambio, donde no está la palabra, hay tinieblas. Es decir, lo contrario, la luz. Donde no está la palabra, obviamente no hay fe. Y donde no está la palabra, no hay nada creado. Todo es desorden y destrucción. Entonces, si vamos viendo las referencias que nos hace el texto, se parece muchísimo a lo que se nos dice en el primer capítulo del libro del Génesis. Vamos a revisarlo un momento, para que vean ustedes mismos. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y así sucesivamente vemos como Dios va creando. Creo que con estas dos referencias, con la del libro del Eclesiástico y con el primer capítulo del Génesis en la creación, podemos entender el himno o el prólogo de San Juan acerca del verbo o la palabra de Dios. Y es que con Jesús, que Él es la palabra encarnada, aunque Juan no tiene evangelio de la infancia ni tampoco nos habla de la concepción de la Virgen María, como lo hacen Mateo y Lucas, tiene un mensaje más profundo. En Jesús se ha comenzado una nueva creación. Antes todo era tiniebla. Con Jesús todo comienza. Antes no existía nada. Con Jesús todo se recrea. Pero ahora, si ya hubo una creación en el libro del Génesis, entonces, ¿por qué ahora en el Evangelio de Juan se nos vuelve a replantear como una especie de nueva creación? Y es que de verdad, cuando nos asomamos a todo lo que nos dicen los escritores y los comentaristas bíblicos, nos dicen que el Evangelio de San Juan parece como una nueva creación. Si vamos revisando desde el capítulo 1, vemos como un primer día donde Dios crea y crea la luz, y esta luz es el verbo, la palabra, y luego pasamos a otros elementos como el agua, como las bodas, el vino, y van dando como otros indicios de nueva creación. Y exactamente, con Jesús se planifica la creación. Ya en los textos incluso paulinos, veremos que la creación gime porque venga de nuevo su restauración. En Jesús se restaura todo, porque Jesús es una nueva creación plena, más perfecta que la primera creación. Y en ello, hay una creación que está libre del pecado, libre de las tinieblas. Con eso hubo la preparación de Juan el Bautista, que nos ha venido a anunciar esta palabra. Entonces, para poder entender el Evangelio de Juan, tenemos que verlo también como un nuevo principio, como un nuevo Génesis. En el principio estaba la palabra que es Jesús, y esa palabra habitó entre nosotros. Claro, en el Antiguo Testamento, cuando lo hemos rodeado de tantas guerras, tinieblas, situaciones complejas, vamos a ver que a este Dios le hacen un templo, le hacen un santuario, o en el desierto también le levantan qué, si algunas tiendas. Ahora este Señor, Jesús, este Logos, este Verbo, quiere habitar en una nueva tienda. Quiere iluminar una nueva tienda, quiere iluminar un nuevo templo. Y es el templo de tu corazón y de mi corazón. Por eso, aunque parezcan estrofas complicadas, si lo ves desde la creación, desde una nueva creación, entiendes todo. Porque con Jesús viene la creación perfecta, una creación que es libre de pecado, llena de luz, totalmente con fe, y que ya Dios no habita en un templo, ni tampoco habita en una tienda, sino que habita en la tienda del corazón humano. Quiere habitar en tu tienda, quiere habitar en mi tienda. Ojalá que este año nuevo, dejemos habitar la Palabra de Dios en nuestras vidas. Por favor, no lo vayas a olvidar. Deja que el Verbo encarnado haga morada en tu corazón y sea la luz que nunca has tenido. Si en tu pasado hay mucha tiniebla, ya con esto no habrá tiniebla, porque el Señor es todo en todos. Navega mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!